hola hola amigos como están bienvenidos a pasteles gelatinas y algo más el día de hoy les traigo una receta deliciosa se trata de unos tamales dulces y lo mejor va a ser que vamos a ocupar frutas naturales estaremos preparando tamales de fresa y tamales de piña están tan deliciosos porosos que pareciera que estás comiendo un pastelito más adelante les estaré dando la lista de los ingredientes y cómo preparar cada receta para la primera que son los tamales de fresa necesitamos dos tazas a dos tazas y media de jugo de fresa si no consigues el jugo de fresa puedes ocupar leche también estamos tres tazas de harina de maíz maseca dos barras de mantequilla de 113 gramos cada una tienen que estar a temperatura ambiente yo las yo conseguí esta mantequilla con sal así evitamos de poner la pizca de sal una taza y un cuarto de azúcar dos cucharaditas de royal media de bicarbonato canela si quieres que tenga ese sabor o esencia de fresa colorante comestible color fresa color rosa y pasitas para los de piña necesitamos igual tres tazas de harina de maíz maseca dos tazas a dos o dos tazas y media de jugo de piña una taza de piña licuada una taza y un cuarto de azúcar una taza de cubitos de piña dos barras de mantequilla dos cucharaditas de bicarbonato con media de dos cucharitas de polvo para hornear perdón y media de carbonato esencia la que tú gustes yo conseguí de piña colada y colorante amarillo colorante comestible para realzar el color ahora nos vamos a batir la mantequilla con el azúcar pero antes vamos a lavar muy bien nuestras hojas o ya las vamos a tener listas y las vamos a poner remojar porque son hojas de maíz secas y necesitamos que estén suaves para poder envolver los tamales empezamos por acremar la mantequilla voy a mezclar un poco que se disuelva y después estaré agregando el azúcar la taza y un cuarto es momento de agregar el azúcar vamos a estar batiendo batiendo hasta que agarre volumen y se hayan casi desaparecido los grumitos de azúcar para poder posteriormente agregar lo que es la harina puede notar que cambió de color se ve más esponjosa y agarró aire este es el secreto para que los tamales salgan más porositos y deliciosos ahora es el momento de agregar la harina la vamos a mezclar bien hasta que quede una especie de arena con nuestras manos bien limpias vamos a agregar la taza de piña licuada cuando vayas a licuar la piña no le agregues agua ni jugo simplemente con la pura piña se va a licuar porque ya trae jugo mezclamos y vamos a agregar los demás ingredientes lo que son los cubitos de piña también son totalmente opcional porque ya lleva piña la piña ya va licuada ya tiene el sabor pero esto es para sentir pedacitos en la masa y queda más delicioso agregamos el jugo el bicarbonato con el polvo de hornear el colorante y si tienes alguna esencia de algún sabor que le quieres agregar como canela vainilla anís y yo en este caso voy a estar agregando el de piña colada unas gotitas y vas a mezclar y ya quedaría listo para empezar a envolver ahora tenemos una vaporera con un poco de agua vamos a colocar su rejilla no debe de cruzar hacia arriba el agua y va a ser el momento de envolverlos aquí yo he agregado en un tazón más pequeño la masa para que ustedes puedan notar tenemos las hojas tienen dos lados las hojas uno áspero y uno liso en la área lisa es donde vas a agregar la masa no necesitas ponerle relleno ya que todo va mezclado a la masa eso será más rápido para envolver los puedes hacer del tamaño que tú gustes en este con esta masa me alcanzó para 32 tamales y la el tiempo de cocción va a ser una hora 15 minutos a una hora 20 minutos depende el que tan grande los prepares es bien fácil así que les recomiendo que se animen a prepararlos ya que están deliciosos bueno aquí los tengo los vamos a empezar a colocar de esta forma con la parte doblada hacia abajo puedes agregar hojas si te sobraron en el fondo eso para guardar más vapor y bueno pues vas a colocarlos todos de esta forma y se van a llevar a hervir algunos este les puse un los amarré cuando la hoja está muy delgada o no quiero que se vayan a salir la masa de ellos entonces les puse los amarré o para darles vista aquí estoy colocando algunas hojas arriba para guardar vapor también puedes colocar una toalla de tela de cocina húmeda y poner la tapa y se van a la estufa a hervir por una hora 15 minutos hay que checar el agua también o sea que no se vaya a consumir el agua y se vayan a quemar para saber si ya están cocidos vas a retirar un tamal y lo vas a abrir si se despega fácilmente de la hoja eso significa que ya está bien cocido hay que dejarlos en fe porque están muy suaves pueden notar que ya están cocidos se pueden despegar fácilmente de la hoja y huelen delicioso y bueno pues nos vamos a preparar la siguiente receta el mismo proceso ya tengo cremada la mantequilla agregaré la masa o la harina de maíz igual mezclamos y va a quedar una especie de arena vamos a estar agregando una taza de fresas naturales que las licué con un poco de jugo eso se me olvidó decirles al principio agregamos totalmente el jugo las pasitas y aquí si quieres agregar puedes agregar canela yo estaré agregando esencia de fresa y también estaré agregando al final de que batamos bien esto agregaré las dos cucharaditas de polvo pronier con la media cucharadita de bicarbonato unas gotitas de colorante comestible rosa para realzarse el color aquí están las gotitas de esencia de fresa y listo quedarían para empezar a envolver es el mismo proceso agregamos una pequeña cantidad doblamos y hasta que terminemos toda la masa si la hoja está muy grande puedes cortarle un pedazo todo depende del tamaño de los tamales que quieras preparar y así continuaremos aquí están 32 tamales los vamos a llevar a la vaporera a cocerlos y ya les estaré mostrando como han quedado y así han quedado estos deliciosos tamales espero que les guste la receta se animen a prepararla y compartan con sus familiares pueden tomarse un té con esto un atole, un café, un chocolate lo que ustedes gusten ya que están deliciosos también bien ricos que parecieran pastelitos bueno pues esto ha sido todo y sin más nos vemos para el próximo video que Dios les bendiga bye bye y